¿Qué tan importante ha sido, Franco, porque tu etapa en la máxima categoría de fútbol femenino ha sido con él? ¿Qué tan importante es en tu carrera y qué tan relevante fue que te fueras de gimnasia a Ferro? Yo esperé, esperé hasta lo último quedarme en gimnasia, por respeto, por supuesto. Pero bueno, Franco ya me había hablado, creo que yo estaba sin contrato en gimnasia, o sea que yo me podía ir cuando quería. Él me había hablado, no sé, me acuerdo si era en octubre o noviembre, y yo le dije que quería esperar a ver qué me decía gimnasia y en base a eso después decidir. Y bueno, esperé, esperé hasta lo último, ya tenía la propuesta concreta de Ferro, las comparé y bueno, por supuesto me convenía mucho más lo que era. Y con respecto a Franco, con Franco compartimos muchos valores, él es, en mi opinión, es muy buena persona, prioriza mucho lo humano y además también es muy buen DT. Lo personal para mí lo lee bien a los partidos, los prepara bien a los partidos, es objetivo, es muy profesional, está 24-7 pensando en fútbol y eso también me identifica en cierta medida. Así que también, un poco por eso también decimos acompañar ese proyecto que él tenía acá en Ferro. ¿Y en cuanto a la institución Ferro, el club, te sientes jugadora, te sientes bien que tienes todas las condiciones, digamos, para ser jugadora? Sí, por supuesto, a ver, bueno vos conocés la realidad del fútbol femenino, siempre hay cosas que faltan, pero poquito por supuesto que esto va creciendo, nos vamos ganando lugar y Ferro también, a diferencia del año pasado, hoy tenemos un par de cosas más, de las cuales también estamos agradecidas. Pero bueno, es fútbol femenino, tampoco es que tenemos muchos ingresos en cuanto a lo económico. Y en cuanto a mis compañeras, sí, yo disfruto cada entrenamiento que tenemos, lo disfruto mucho, pues la verdad que en lo personal, desde mi perspectiva, hay un buen ambiente de trabajo, un buen ambiente de equipo y eso para mí es muy bueno. Ferro se ha convertido en un equipo con jugadoras internacionales del exterior, ¿no? Me dijeron por ahí que estás aprendiendo a hablar un poco francés y japonés, ¿puede ser eso, Belén? Mexicano ya sabes, ya sabes. Francés es wino. El mexicano, no, el mexicano, tengo todo el vocabulario mexicano, pero creo que son todas malas palabras, así que bueno. Acá no, acá no suenan como malas palabras. Acá en YouTube las puedes decir, no, acá no es problema, acá en YouTube puedes decir cualquier cosa. Ah, bueno, bueno. De hecho, tengo una compañera que vino, que es Mika Brites, de hecho, se lastimó, así que también, sí, me lo he hecho a mandarle un saludo también. Y ella como jugó en México, siempre nos cargamos y nos decimos, ay, y nos decimos cafeta, y cafeta ya es el dulce de leche. Pero nos decimos en buen tono, porque las dos sabemos qué significa. Claro. Y bueno, y eso viene del vocabulario mexicano, y el no mames, el pinche cabrón, el güey, todo eso lo tenemos todavía, por ahí se sigue escuchando el no mames, güey, en los entrenamientos y eso quedó de Gaby. Y Lunita, Guatanave, no habla mucho, no habla mucho español todavía, algunas que otras cosas, no, y Epo sí, Ponín maneja muy bien el español, es una genia, de hecho, no sé, vos qué opinás, pero las chicas dicen que se parecen mucho a mí, y entonces le digo que somos hermanas, siempre jodemos. Bien.